Sin embargo, tenemos 15 por ciento de empresas que deberían estar cerradas y no han cerrado. Aquí están los estados, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Veracruz, Nayarit, Puebla, la Ciudad de México, Baja California, Aguascalientes, Hidalgo y Guanajuato, las zonas industriales del país, allá y acá. ¿Qué quiere decir esto? Que en esos sitios no hay una contribución completa, como se espera, a la reducción de los contagios, porque las personas no se pueden quedar en casa, porque están en riesgo de perder su empleo, porque la empresa en la que laboran no está acatando disposiciones generales. Y estos son los sectores a los que corresponden, la industria automotriz, 25 por ciento, casi 26, comercio o distribución de otros productos no esenciales, aquí están algunos ejemplos, la industria textil, la industria maderera y otras actividades como la industria aeroespacial, el maquinado industrial, la celulosa tabacalera, construcción y otras industrias no esenciales.